El dominio, Farruko y Fravianelli reaccionan a la muerte del hijo de Kendo. Así que si quieres saber qué dijeron, te invitamos a que te quedes, que te contamos todos los detalles. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Vane y les doy la bienvenida nuevamente a otro video más de las noticias del género. Pero antes de iniciar el video y como siempre les pedimos si nos pueden regalar su like, dejar sus comentarios o suscribirse para apoyar nuestro contenido. Y ahora sí, como escucharon en la intro del video, vamos a hablar de más artistas que se han reportado a la triste noticia que tiene de luto al género. Como ya deben conocer, Cheniel, uno de los hijos de Kendo Kaponi, falleció en la madrugada del domingo tras tener un accidente con su auto luego de que se estrellara contra un edificio en Kissimmee. Esto fue en el estado de Florida. Tras conocerse esta noticia, varios artistas del género han dado su pésame públicamente, como también imaginamos que privadamente. Como hablamos en los videos anteriores, algunos de ellos fueron Arcángel, De La Gueto, Anonymous y Baby Rasta. Ahora bien, hace un par de horas nada más, más artistas se lamentaron tras esta noticia. Como es el caso del Domeño, que a través de una historia de Instagram dijo Sin palabras, increíble la noticia del hijo de Kendo. A Kendo Kaponi la vida lo ha tratado fuerte y le ha dado las batallas más poderosas que un humano mortal pueda tener. Si hoy en día está de pie, es porque es un guerrero. Pero hasta el guerrero más fuerte, una prueba de vida como la de perder un hijo, es demasiado fuerte para el corazón. José, a pesar de todo, sabes que te aprecio y las cosas que siempre hablamos detrás del telón. Tú eres un warrior y de los más legendarios. Un abrazo y fortaleza. Otro que también se sumó a decir públicamente sus expresiones fue Fravian Eli, ex manager de Kendo. Que si sabes o sigues de cerca al género, sabrás que las cosas entre ambos no estaban de la mejor manera. Todo esto por el problema del contrato y del dinero que le debía Fravian Eli a Kendo. Que de todas maneras, al día de la fecha se ha solucionado. Fravian también a través de una historia de Instagram dijo José, el dolor que estás pasando, pocos seres humanos en el mundo pueden saber lo que se siente. No existen palabras, te acompaño en tu agonía y tristeza. Pocas personas, tú y yo, sabemos que a pesar de los malentendidos hemos resuelto todo. Hoy en tu situación, puedo decirte que mi familia y yo estaremos para apoyarte en los momentos más difíciles como este. Dios te dará la fuerza necesaria. Así que bueno, Fravian Eli se solidariza y deja saber que pese a los problemas que hayan pasado, él estará allí. Ahora bien, otro colega muy cercano que se reportó y con quien creció a la par en la música fue Farruko. A pesar de que no expresó ninguna palabra, simplemente repostió esta imagen que estarán viendo en pantalla y dijo Descansa en paz de parte de Freestyle Manía, Rip Cheniel Capone. Así que bueno, muchos artistas y ustedes también, como nos han dejado saber en los comentarios de nuestros videos anteriores, estamos todos de acuerdo que la vida ha golpeado muy fuerte a Kendo. Desde su madre hasta todo lo que ha pasado en este año. De todas maneras, les seguiremos trayendo cualquier novedad relevante con respecto a esta noticia. Así que te invitamos a que te suscribas. Y bueno, sin nada más que decir, los invitamos a todos a que nos dejen sus comentarios acá abajo que los estamos leyendo. No se olviden de dar like y suscribirse para apoyar nuestro contenido. También pueden seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Nos vemos en la próxima.